Oración al Divino Niño Jesús Millones de creyentes han hecho la experiencia de pedir favores a Dios por los méritos de la infancia de Jesús y han conseguido maravillas. Honremos la infancia de Jesús y ese sublime momento en el que nació el Salvador del mundo. Santa Teresa de Jesús le tenía un amor tan grande al Divino Niño que un día tuvo una visión en la que contemplaba al Niño Jesús tal cual había sido en la tierra. San Antonio de Padua fue un devoto tan entusiasta del Niño Jesús que según las imágenes que de él se conservan, mereció que el Divino Niño se le presentara. Otro santo al que se le presenta en las imágenes teniendo entre sus brazos al Niño Jesús es San Cayetano, el cual lo que necesitaba pedir lo pedía por los méritos de la infancia de Jesús. Oremos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divino Niño Jesús, dueño de mi corazón y mi vida, mi tierno y adorado Niño, llego hasta Ti lleno de esperanza, llego a Ti suplicando Tu misericordia. Quiero pedirte los abundantes bienes que derramas sobre Tus fieles devotos, los que Tus bracitos abiertos reparten con amor y generosidad. Oh Niño amado, bendito Salvador, quédate siempre conmigo para separarme del mal y hacerme semejante a Ti, haciendo que crezca en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Oh Dulce y Pequeño Niño Jesús, yo te amaré siempre con toda mi alma. Divino Niño Jesús, bendícenos. Divino Niño Jesús, escúchanos. Divino Niño Jesús, ayúdanos. Niño Amable de mi vida, consuelo del cristiano, la gracia que necesito tanto y que me causa desesperación y agobio, que hace que sienta intranquilidad en mi vida, pongo en Tus benditas manos. Pide con mucha fe lo que deseas conseguir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Tú que sabes mis pesares, pues todo te lo confío. Concede la paz a los angustiados y dale alivio al corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aunque Tu amor no merezco, no recurriré a Ti en vano, pues eres Hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh niño santo amado, que jamás se oyó decir, que alguno haya implorado ante Ti sin Tu auxilio recibir. Por ello, con sencillez y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, sabiendo los milagros que obras y lo rápido que concedes remedio con ilusión, este favor yo te pido. Repite lo que se quiere obtener. Divino Niño Jesús, bendícenos. Divino Niño Jesús, escúchanos. Divino Niño Jesús, consuélanos. Divino Niño Jesús, ayúdanos. Divino Niño Jesús, protégenos. Divino Niño Jesús, defiéndenos. Divino Niño Jesús, en Ti confiamos. Así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¡Qué hermoso es elevar una oración con fe a los oídos de nuestro Padre Celestial! Recuerda realizar esta oración por tres días seguidos y esa petición que has elevado a Dios por los méritos de la infancia de Jesús será respondida. No te quedes con esta bendición. Compártela con mínimo tres personas para que puedan alcanzar esa gracia y ese favor de parte de Dios. Te invito ahora a que contemplemos a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Amado Señor Jesús, en tu santa presencia nos llenamos de paz. Te entregamos todo lo que nos preocupa, lo que nos angustia, nuestros miedos, nuestro cansancio. Te entregamos nuestros sueños, todo lo que necesitamos ahora, que tú lo conoces muy bien, Señor Jesús. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos concedes a diario y te pedimos perdón por todas las veces en que te hemos fallado. Bendito seas, Señor. Santo, glorioso y poderoso eres. Amado Jesús. Gracias, amado Señor Jesús, sacramentado. Porque sabemos, Señor, que tú has escuchado todas las súplicas que hemos elevado a ti a través de esta oración y por los méritos de tu infancia. Todo lo que hemos pedido hoy será concedido según tu santa y perfecta voluntad. Amén. Escribe en los comentarios Gracias, divino niño Jesús, por concederme esta gracia. Gracias por hacer esta oración, porque todo lo que a Dios se pide con fe y en oración es escuchado. Si te gustó la oración, dale me gusta y ayúdanos a compartirla. Siempre recuerda que Dios quiere verte feliz como heredero de su viña. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.